Malena Pichot, Señorita Bimbo y Danila Sayed Furia Bebé Un portal desmedido a la mente de tres, tres taradas de mierda Bien, ¿están del otro lado? Sí Sí, estamos acá, vieji Ay, pará, que... Virginia está muteada No, no estoy muteada, esta música me pone en un mood particular Eh, perdón, se me saltaron cosas en la computadora, ¿te das cuenta? Bueno, y porque estoy en la computadora y empiezan a ponerse canciones y cosas que ustedes no escuchan Bueno, no importa Hoy en Chismes del Pasado vamos a hablar de un personaje, una actriz que a mí me cae bárbaro Bárbaro me cae ¿Quién? Drew Barrymore Ay, la amo a Drew Barrymore, la recibo La recibo yo también El concepto es la sigo Que es justo, como dijiste vos al principio del programa, es lo que no me pasa con Zendaya Claro Que Zendaya para... Mirá, yo no tengo problemas con la gente flaquísima, pero un poco me desconcentra, ¿qué querés que te diga? Y no tengo, viste lo que digo siempre Si está Catherine Hegel, vemos la película Si está Jennifer Aniston, vemos la película Si está Drew Barrymore, vemos la película Si está Julia Roberts, vemos la película Vemos la película ¿Quién más? ¿Con quién más les pasa a ustedes? Yo con Julia siempre Con... Hay una actriz A ver ¿Por qué no me sale el nombre? Es una que hemos hablado mucho con Fito Ah, Mille Strip también, Susan Sarano también Susan Sarano también Bueno, ya me va a salir el nombre Amy Adams Amy Adams también la veo, ¿sabés? Kirsten Quick la veo Bueno, Drew Barrymore es una de estas estrellas de Hollywood Que ya sabemos la historia de que era alcohólica a los 8 años Estuvo internada Un mamá, un mamá, un mamá a los 4 Sí, internada un año en un psiquiátrico a los 13 Lo que a mí siempre me llamó la atención Es que esta mujer Con esta infancia tan alocada Porque tenía una madre Que no la trataba como una madre Que la trataba como una amiga Lo cual es la peor de las opciones posibles Siempre me llamó la atención Como con esta infancia o adolescencia Tan sacada y tan pasada Como ella ahora en la adultez Mucho más que la adultez Porque es una señora de 50 largos Ahora ella es como una nena Cuando habla No sé si la vieron Ahora tiene un talk show Que creo que está en YouTube Hay cosas Sí, tiene una línea de maquillaje vegano también Claro, y tiene un talk show tipo ópera Que salió ahora como en el año Creo que, no sé si este año o el otro Pero digo, en plena pandemia En plena pandemia, sí Sí Y que ella cada vez que habla Es como una niña grande Hay ahí una transpolación ¿Entendés lo que tú quieres decir? A nivel beboteo A nivel tono contenido No es beboteo porque no hay algo como sexual Están disfrutando la vida O sea, como una niña Esa niñada Esa niñada Y como tiene como un modo muy inocente De ser o de hablar O de moverse Como medio entre tontona niñada Y vos decís Pero si estás tomando merca por el ano A los 15 años ¿Cómo es que vos ahora sos tan inocente Y tan delicada y tan femenina? Pero bueno, cada uno es como es Y como diría el amigo de Danila Si es, es Y si no es, no es No es mi amigo Es amigo tuyo, Dani No lo quisiste decir Pero bueno El chisme que traigo hoy El chisme del pasado que traigo hoy Es sobre la película Scream de 1996 Y por supuesto Ya es un clásico del terror Pero yo me acuerdo perfectamente Cuando era simplemente una peliculita de terror Que había salido Entonces Me impresiona que sea un clásico del terror Porque la vi en el cine Pero recuerdo También me parece que en el 96 Yo no sé si Drew Barrymore era una estrella En la Argentina En Estados Unidos sí Pero en la Argentina no tanto ¿Puede ser? ¿Qué recuerdan ustedes? No, porque en los noventas No hizo grandes cosas Estaba esa película De esa biopic De Joe Burafuco Y no mucho más O sea, como que su hit fue T Y después Cuando vuelve como productora Con Los Ángeles de Charlie Y todo eso Pero no, en los noventas En mi vida entró un poco después Era más una hit girl Como un icon girl Que una estrella Por lo que está así Para mí Como en mi mente Es famosa Es de Jamás Besada Claro Que es después En el 99 Es del 2000 Sí Bueno, la cuestión es que El, digamos El La característica principal De la película esta Scream Es que A la protagonista O vamos a decir A la estrella De la película La matan en los primeros 15 minutos Este es como El gran hallazgo De Scream Y lo que volvió loco A todo el mundo De la película Que es que nadie se esperaba Que a Drew Barrymore La mataran En la primera escena Y aparentemente Esta maravillosa idea Se les ocurrió después Al director Y a Drew Barrymore En conjunto Confesó Drew Barrymore No sé cuántos años Pasaron cuando lo confesó Pero muchos años después Durante una entrevista A Entertainment Weekly Que charlando Con el director Drew Barrymore Le dijo A mí lo que más Me enfada De las películas De terror Es que siempre sabés Que el protagonista Va a sobrevivir A duras penas Hasta el final Pero al final Va a salir con vida Como que vos ya sabés Que al protagonista No le va a pasar nada Entonces Si bien te estresás Y todo Sabés que va a estar Todo bien Entonces Algo de esto Le pasaba a la gente Con Game of Thrones Que es lo que decían Que era Bueno Aparte de un montón De otras cuestiones Que era alucinante Como que Personajes re importantes De pronto se morían Y listo Y listo Bueno Tenían un elenco De 63 personajes Yo también Acá porque tenés Dos viejos Y una actriz En la ficción de acá No podés matar a nadie No podés matar a nadie Porque es un lío Pero Justamente es esto Que Scream Fue como La primera La primera película En donde pasa esto Que es que confunden Al espectador Matando a la protagonista En los primeros 15 minutos Y Que vale rescatar Que es una idea Es digo La característica principal De Scream Y fue una idea De Drew Barrymore Otra cosa Quería decir De Drew Es muy importante Porque muchas cosas Así se le ocurren A las actrices Pero siempre quedamos Como unas pelotudas Bueno También lo que tiene De importante Scream Es que es Una película Que habla De las películas De terror Como bueno Ya sabrán todos Que es como que Siempre te da este juego De 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 todo lo que sucede En las películas ¿Cómo se llaman? Las de Cuchillos Slayer Slayer Como las reglas Básicas De la protagonista Que no puede coger O en camiseta Blanca Y Claro Y hay como un Meta lenguaje En esta película Sobre Sobre Justamente Todos los clichés De Todos los clichés De las películas De terror Bueno Antes De Scream No mucho antes En el 94 Por esto te digo Que Drew Barrymore Ahora es como una Les pido que se fijen En su Instagram Es como una Como una señora De su casa Que tiene Dos hijos Y que es re buena Y re divina Y que se yo Pero en el 94 Se casó Con Un amigo En Las Vegas Por supuesto Y al otro día Desapareció Y no lo vio más A esta persona Con la que se casó Ella tenía 19 Recién había ¿Me escuchan? Sí 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 Fuerte y claro Tenía 19 años Y recién había salido De rehab Y También se había querido Suicidar Y Tenía un trabajo En Beverly Hills Tenía un trabajo No Estaba casado Con una Estaba Comprometida Con un actor ¿Cuál es Jamie Walters? De Beverly Hills A ver Esa la revivir Bueno No sé Ella estaba Comprometida Con uno Y conoció a otro En la casa de un amigo Y Se fueron Ah Es uno que no era Muy importante Bueno Pero Se fueron Y se casaron En Las Vegas Y ella al otro día Dijo ¿Qué carajo Hice? Y te quiero Algo Perdón que te hago un paréntesis Pero Gente como yo Que del otro lado Hay mucha Quiero que agradezcamos Que no hay un Las Vegas Donde uno se puede ir a casar Porque la cantidad De cagadas Que nos hubiéramos mandado Yo si hubiera habido Un Las Vegas Acá Las veces que me hubiera Casado con cada loco Y no Y no Agradecemos Entonces A la municipalidad Y al Estado Y no hay un Las Vegas Acá Gracias Muchas gracias Gracias Estado Bueno Digamos que el 94 Para mí Un año hermoso El 95 también El 96 Ni te digo Pero Años más suicidas Que nunca Bueno Vos y Drew Barrymore Estaban en la misma Que te hace sentir algo Sí Eh Estoy otra vez Traduciendo las notas No Esto a la gente No le gusta Esto a la gente No Pero yo no Si una conductora Que no pronuncie bien El inglés Y diga Tom Kreis No Lo traduce en vivo Dejala Estoy traduciendo en vivo Acá la gente Aporta datos A ver En Wikipedia Drew pesa 57 kilos ¿Qué va a pesar 57? Pero qué público de mierda tenemos ¿Quién carajo nos está escuchando Que tiran el peso de las mujeres Por la cabeza? Chicos No pesa 57 kilos 57 kilos En el 94 Pesaba 57 kilos Déjenme de joder las pelotas Es una señora grande No tiene altura para pesar eso Se cae Se cae Se vuela Con esa altura Es una señora grande Tiene 50 y pico Drew Barrymore ¿Cuánto tiene? A ver 43 tiene ¿46? Según la gente Según la gente Vamos a confirmar No me creas a la gente Según la gente no, chicas Bueno En definitiva Se casó con otro después Para darle la green card Unos quilombos bárbaros ¿Quién es 46? 5 años más que yo tiene O sea 45 46 Porque cumplió ahora en febrero Es re chica Me parece que está un poco destruida Te pido disculpas Drew Barrymore Pero la verdad Sumaba heroína a los 8 años también Dejala un poco Tenés razón Tenés razón Y está activa desde el 78 Claro Es mucho Es mucho Es mucho Estoy para ver Scream de nuevo Me parece que hoy la veo No, ¿por qué no nos juntamos mejor Y la vemos juntas Un día? Eso nunca pasa De ver películas Con amigas ¿Por qué? No, después te pones a charlar Nosotros nos ponemos a charlar Necesito que repitamos Hay que No, no Hay que Yo no quiero contar Las mismas anécdotas De siempre Chicas Yo me voy a sorprender Siempre Malena Aunque la sepa No quiero No quiero No quiero Bueno No tengo más nada De Drew Barrymore Así que Es bastante Me has acusado de todo Le has dicho vieja Que tiene la cara rajada Que está niñada Como una estúpida La verdad Menos mal que no nos escucha Menos mal que me cae bien Menos mal que me cae bien Menos mal la verdad Ya venimos